¡Belkom! ¡Belkom! ¡Bachukidunia! ¡Belkom! ¡Mere piar ver! ¡Vivo es comer a piar! ¡Bara salam! ¡Belkom! 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 ¡Gracias por ver meu vlogs! ¡Bas glúte ¡B decreasedcountry pararidgear! y 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 un salto de agua uno de agua 1 tablespoon de agua un salto de agua una semilla usamos ... ... Gracias. 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 nos vamos a dar un poco a poco a poco a poco apresenta la entonces tenemos que caer 3-4 minutos de hacer un poco a poco antes ahora tenemos 3-4 minutos después de hacer este éxito y nosotros tenemos que hacer un poco pas y 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 bien ya 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 entonces por encima de los huevos el agua la otra parte de la leche entonces la vez nadie tiene su uso ahora vamos a ponerlo bien y vamos a ponerlo bien y vamos a ponerlo bien y vamos a ponerlo bien ahora vamos a ponerlo porque son 20 minutos han hecho que elhamdulillah 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 muy bien vamos a poner alhamdulillah vamos a poner el agua vamos a poner a la carne y el agua vamos a poner en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Así que en cualquier manera, todos los jugadores salenando. Entonces los jugadores salenando. ahora vamos a hacer un rígula antes de poner los rígula los rígula y el rígula el rígula los rígula los rígula para que la comida en el trabajo de la comida y le damos a la comida y le damos en el trabajo ahora vamos a agregar el pano en el pano el pano es un pano y add them a well y y y y y va ah 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 son solito sonocongo chicken que traece de la cosa son-al٨ada con y los que se pueden ver y 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 así suave sí sí que nos vamos a la gente y yo me creo que sí Vamos a dar una. Para todo el pan de la otra forma. Contra un pan de azúcar e oil en 5-6 trespan. Ponemos 1살 de azúcar. En la llave de azúcar. Pulleñemos el de azúcar y el peas. ah 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 el saludo de los huevos el saludo como ustedes pueden ver a favor de los huevos y luego vamos a hacer el saludo nos vamos a hacer el saludo derrame los 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 con el líquido de carne con carnaval. Con el líquido de carne con carne y la carne y leña con carne. Con el líquido de carne con carne y leña. Ahora vamos a poner un limón. Allá vamos a poner un limón. Nosotros somos preparadas el chiquen. Un saludo muy divertido, muy divertido y muy divertido y muy fácilmente. ¿Puedo ver cómo se siente? ¡Adiós, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós, por favor! Si ustedes han seguido, aportes suscríbete y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, por favor! 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 ¡Bruity, por favor! ¡Suscríbete al canal!